De un amor se abrazó en el turado a la pobre porotita Ya no le queda otra cosa, el reterato de su amor En un medallón colgado lo llevaba de su cuello Con un rito de cabeza de aquel hombre desalbado Y a un porotita con emoción abría a veces el medallón Y daba un beso sobre el cristal y no volvía luego a cerrar Pobrecita, le gritaban los amigos Pobrecita, pobrecita, pobrecita Cuántas veces decidía la feliz y la criatura Romper la fotografía que causaba tu amargura Yo de la salsa desistía y volvía a conocerla Y la pobre concluía por llorar y por besarla De un mal muy grave se murió a hacer la porotita Pobrecita, pobre mujer Y al apagarse su corazón Murió besando aquel medallón Pobrecita, pobrecita, pobrecita Le gritaban los amigos Pobrecita, pobrecita, pobrecita Pobrecita, pobrecita, pobrecita Pobrecita, 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 pobrecita